Muy buenas a todos gente, aquí voy a estudiar más logo Kylar en otro capítulo más de Dishonored, capítulo parte continuación o número 15 Pues estamos delante de las puertas del Golden Cat llenos de caminos donde poder ir Llenos de runas, talismanes El marcharte de arte y por supuesto la encantadora Emily que vamos a poder rescatarla por fin Bueno, como visteis en el capítulo anterior, conseguimos, estaban bastante jodidos porque los infectados están atacando toda la ciudad Entre comillas, porque los pobres no tienen culpa, los pobres solo intentan sobrevivir ¡No, no, 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 no! Y así es como se empieza, así, así es como se empieza, con energía Creo que lo del salto lo voy a empezar a odiar Lo voy a empezar a odiar mucho, pero mucho Y... Lo voy a empezar a odiar mucho Bueno, no pasa nada, unos minutos de pérdida Mientras yo sigo contando que en el capítulo anterior los infectados Los dejaron bastante para el arrastre porque, como recordáis, no podemos matar Si no, creamos más infectados Y la peste se propaga más por la ciudad Yo solo quiero ir por ahí, déjame ir Vamos a acercarnos un poco más No te caigas, por favor, no te caigas Bien Vale, puedo ir ahí así que me descubran ¡Sí! ¿Dónde está la... ¿Dónde estás? Arriba Vale Porque, como recordaréis, los infectados están asolando la ciudad Caece más Y eso se debe al número de muertes que tengamos Cuanto más matemos, más infectados habrán Y cuanto más matemos Peor va a ser el final Así que no podemos matar Por lo tanto, yo lo que hice Al haber visto ¡Uff! ¡Malditos saltos! Yo lo que hice al haber visto tantos infectados fue ¿Quieres entrar? Fue utilizar mis dardos anestésicos Para dormirlos Y que así no mataquen Así que me quedé sin dardos anestésicos Tuve que intentar conseguir monedas por cualquier otro medio Y algo me huele mal Vale, vamos a utilizar la vista Y vamos a ir Vamos a ir allí ¡No! 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 ¿Por qué fallas ese salto? Así que tuvimos que Ingeniarnosla Como pudimos Para Conseguir Monedas Y gracias al Gracias Aquí te voy a dejar a ti Gracias a la zona del marchante de arte Conseguimos bastante monedas Y eso lo que hicimos es Comprar Todos los dardos anestésicos Que pudimos Y Tras un trato Un trato Sí Tras un Un trato con slack joke Tenemos que conseguir La combinación de la caja fuerte ¿Cuál es mi cuestión ahora mismo? Eh En la caja fuerte Hay una runa Ya hay cosas de gran valor Si Yo le doy la combinación slack joke Me quedaré sin esas cosas Si cojo yo antes las cosas Eh El trato ya no valdrá Porque si no Si Si recordamos El trato era Que yo le daba la combinación De la caja fuerte Y el a cambio Me hacía desaparecer A los gemelos Si De una forma no letal Que eso es lo que queremos Así que Tenemos que pensar bien Y Ver bien que hacemos con eso A ver tú Muévete 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 Joder No te muevas eh Vale Aquí Entre las matas ¿No puedo meterlo entre las matas? Pues menuda Eca Un talismán Una runa Otra runa Y al parecer Todo está dentro Eh ¿Lol? ¿Lol, lol, lol? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué? Venga ya ¿En serio tío? ¿En serio me ves Desde la otra punta? No, 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 no Uno Ouch Dos En toda la cara Oh Uff Os odio Con toda mi alma Con toda mi alma De verdad Yo alucino Yo alucino Para el tipo este Que está aquí sentado Con algo en la cabeza Y estás aquí Mientras mirándome Claro Allí arriba No puedo llegar Ah Que rabia de juego Macho Sí, sí El juego está muy bien hecho Sí Yo no le veo ningún error Pues ahí bien Tienen los errores Hola señorita No Señorita No grite Señorita No grite ¿Qué? 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 Dejes de gritar Dejes de gritar Me voy a cagar en ti Me voy a Si Sé lo que es El contraataque Nada, nada, nada Lo voy a dar a cargar Lo siento gente Pero Lo de antes Me ha jodido demasiado Me ha jodido demasiado Y No, 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 no El que me descubran Estando a 20 kilómetros Me ha jodido demasiado Y No lo tenía previsto Y Me parece injusto Sabéis que En cosas así No le doy a cargar Pero en esto Me ha parecido muy injusto No, 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 no Se supone que no me tenía que ver No, no estaba No estaba en el campo de visión Con el poder de De la mira Yo puedo ver si está en el campo de visión o no Y no estaba en el campo de visión Así que por ende Cargamos Y agaramos con mucho más cuidado Y apuntamos bien Vale, tenemos que hacer dormir a ese Ahora cuando vuelva ahí Le hacemos dormir Aunque tampoco es realmente necesario Con entrar Por ahí hacia arriba Ya lo conseguimos No, 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 no Vale Eso sí, sí, error mío Lo reconozco Sí, son ratas Hablando de ratas Hay una rata blanca Porque si no Si Si recordamos Puedo poseer ratas Pero tiene que ser Una rata blanca Si no, no sirve Ahí Tenemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Vale Nos movemos otra vez Arriba Arriba ¿Quieres subirte arriba? Arriba Vale Vale, vamos por esa ventana Vamos por allí Yo casi que prefiero la ventana Sí, sí, sí Vamos por la ventana Mejor Estoy mucho más tranquilo Wow, qué lujo No, no, no Tengo que posicionar a los otros En la sala de marfil Lo único que puedo decirte es que está fuertemente insonorizado Dejaré el resto a tu imaginación Castis es más manejable Algunas noches se queda tranquilamente en la sala de fumadores hablando Es curioso por lo que la gente paga Interesante Está por aquí La runa 22 La runa 8 Y ese talismán A 23 Vale ¿Soy sus ratas blancas? No soy rata blanca, ¿verdad? No No soy rata blanca Vamos primero a la zona de arriba Vale, a ver Talismán Y runa Con mucho Mucho sigilo Porque esto está hasta arriba de Enemigos ¿Esa es Emily? Creo que sí es Emily ¿Se ha entendido por Emily? Aunque me estoy muriendo de ganas de ir a por ella Lo siento señorita Pero vas a dormir Vamos a echar tu sueñecito aquí Señorita Ligera de ropa Estoy un extraño bulto de la entrepierna Ya tenemos Otra runa más Runa número 3 Que con esto podemos aumentarnos la vitalidad O podemos esperarnos Y conseguir el nivel 2 de ralenti O el nivel 2 de De control Para controlar a los humanos O O O O O el nivel 2 De agilidad Yo casi que me voy a aumentar la vitalidad ¿Eh? Sí, sí Porque el nivel 2 me mejora la regeneración de salud Hace que Que la salud se me regenere Se me regenere Aunque no tome pociones Y eso es Chachi No, por ahora me voy a esperar Voy a ver qué es lo que consigo Voy a ir pensándolo por el camino Creo que la regeneración de salud sería Antes de ir a ver a Emily Voy a poner las cosas Creo que la regeneración de salud sería Otro puntito más En la zona de arriba Oye, eso Despacho de la madame Tengo que ir, tengo que ir Y así se la llave de Golden Cards Tengo que ir al despacho No me lo tengo que ir Tengo que la puerta Está cerrada Bien Con despacio Disimulo Yo te estrangulo Y tengo la llave Yo te quedas ahí durmiendo Cuál borrachina ¿No tienes por aquí una copa Para ponerte? Oh, sí Gracias Llave maestra del Golden Cat Sé que nos quedan Sé que nos quedan pocas camas Pero necesito un cuarto Para la niña Es más importante De lo que parece Que hace poco casi se nos escapa A través de la entrada VIP Por eso he decidido Mantener la maestra En mi poder Hay que cuidar de la niña Aunque sea una mocosa mimada Y la quiera encerrada En la habitación propia Madame Prudence Así que nos ha dicho Que la niña está ahí arriba Libro de visitas De Golden Cat Lord Morgan Pendleton Con Lord Laulia Laulia Voy a leerlo Laulia Aunque no sé cómo se dice En la sala de marfil Primera planta El señor Bantic Con Betty En la sala plateada Primera planta Lord Custis Pendleton Con Violet En la sala de fumadores Segunda planta Vale 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 Gracias por decirme También dónde está cada uno Y Me dices Que ahí arriba Hay una runa Y allí hay un talismán Sala de marfil Marchante de arte Sala de fumadores Y dormitorio de cortesana Primero tenemos que ir A la sala de A la sala del marchante de arte Uh Lolololololol Lolololol Uh No te gires No te gires Vale ¿Qué estabas antes hablando Con la madame No? Te quedas aquí Con la madame Y ya de paso Ya de paso La comida me la quedo yo Y yo os paso Unas copitas Es que sois unos descuidados Es que vais rompiendo copas Paso otra copita Con mucho cuidado Tú no, tú eres una chica delicada Una señora delicada Y una copita De De whisky Una copita de whisky Pues la habéis bebido entre los dos Borrachines, que sois unos borrachines Hola Es que eres un bestia Es que eres un bestia Rompiendo copas Nada Ahí os dejo A la sala de marfil Sala de fumadores Y sala de marchantes de arte Vale ¿Por dónde voy? ¡Uh! 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 ¡No! Que te calles La boca ¡No! Esto en la cabeza ¡Ah! ¡Eso no vale, macho! Y encima desaparecen ¡Qué rabia! Bueno, vale Comida, comida, comida Y la runa Ya tenemos las cuatro runas Nos falta una runa más ¿Por qué nos falta una runa más? ¿De dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! La runa De la sala Del Del marchante de arte Vale Tengo que subir Ahí arriba A toda leche Pero a toda leche Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No me puedo ver Diciste que no está más borracho ¡Despierta! ¡Jeje! Está borracho ¿Me voy por detrás Sin que nadie se dé cuenta? ¿Se están dando el lote O están ¿No puedo subir? Vale No te quedas aquí Durmiendo Están dos señoritas Están abrazando Porque se quieren mucho Este es el amor En un burdel Y yo Disimulo Le robo el suero Y vuelvo ahí arriba Vale Sale el marfil Marchante de arte Tú no miras ¿No? Sí, tú miras ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a dejar con la señorita Ahí arriba ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un burdel Hacen cosas raras vale, nadie más esto está dos que siguen bailando eso es comida otro por allí abajo creo que hay gente por aquí arriba vale, a mí solo me interesa este ¿dónde está? ¿comienza el marchante de arte? tengo 20 minutos así tus pasos hacen más ruido de la cuenta es que has engordado un poco, cariño como la última vez, ¿entendido? despacio y solamente me das la descarga a mi orden ¿vale? y la palabra de seguridad esta noche será represalia, pongamos cuando la oigas, detente como te pases de la raya una sola descarga te quedas sin trabajo ¿cómo me voy a divertir? ¿de acuerdo, cariño? ¿quieres que le dé? le doy ¡qué enfermo! así, les has robado a manos llenas eres implacable no te contengas te lo contaré jajajaja la herencia de Spenderson valía cientos de miles como poco les dije que era basura ¡qué pedazo de enfermo! jajajaja represalia represalia eso ha estado perfecto pero ya no puedo aguantar más esta noche llama a mis sirvientes se acabó mmmm no la combinación de tu caja fuerte ahora 8, 7, 9 puedo matarle ah, qué tentador vale le voy a dejar le voy a dejar le voy a dejar pese a que un tío como ese merezca morir vale ahora mismo debería ir a ver a Slagyok sala VIP dormitorio de cortesana sala de fumadores y sala marfil en la sala de marfil y en la sala de fumadores están los dos gemelos que vamos a ir un momento sin que nos pillen joder, es que nos van a pillar si suba arriba nos van a pillar a ver aquí está uno de los hermanos fumando con una de las cortesanas y no sé qué es lo que tiene ahí por favor, que no me pillen a ver, puedo mirar por lo que hace Rudra es precioso, cariño continúa con lo que estabas diciendo, Morgan la votación estaba 43 a 41 a nuestra contra pero el reglamento estipula que... el reglamento provisional del Lord Regente exactamente pues estipula que la postura conservadora recibe tres votos extra pero no en el mes de la madera ¿es cierto? ¿y cómo analices los hades? ¿crees que nací siendo cortesana, Lord Pendleton? yo trabajaba con Lord Estermont antes Lord Estermont no, voy a matarle pese a que podría anestesiarle pero no cuenta como como hacerlo desaparecer porque al parecer si la anestesia se defectó más tarde se acaba y... y no cuenta como... como... asesinato o sea, como... para que no vuelva a aparecer nunca más sala VIP la sala VIP está abajo pero... la chica estaba arriba iluna lololololololol lolololololol lolololololol Libro de visitas de Golden Cat vale, este es lo que estaba arriba no tienen nada... aquí ya decía yo no tienen nada de valor Identificación y manejo de afligidos Vale, identificación y manejo de afligidos Ahí os lo dejo para vosotros Porque yo me largo Supuestamente Emily estaba en la zona VIP, ¿no? Localiza a Emily en el dormitorio Ella está arriba en el dormitorio Pero la sala VIP parece que hay ya algo Si me acerco por aquí me vais a... Ah, la salida VIP Que la zona VIP es una salida A ver... Estoy en los baños Qué asco, por cierto No me veis, soy un fantasma Abajo es una salida VIP Pero yo antes tendría que ir a ver a Slack Para que se deshaciese de... De ellos No sé si puedo verlo ahora Puedo verlo más tarde No lo voy a comer Sí, sí, voy a ir ahora mismo Por aquí Sí, ¿no? Sí Me desecho del gorila Tengo que volver por narices Pero antes de ir Voy a ir yo a la caja fuerte Wow Se me caigo Voy a ir yo a la caja fuerte Para intentar conseguir Lo que ofrece Y luego hablar con Slashjock A ver si así me puede... Me lo da como visto bueno La misión Siempre podemos intentarlo A ver si funciona ¿Era por aquí la salida? ¿A que no va a ser por aquí? Me acuerdo que era por aquí Sí, era por esta puerta Aquí está Vale Bien, como compensación Por haber tenido que cargar antes la partida Voy a guardar... Voy a... Dejar el vídeo de hoy Y unos minutos más Aunque ya llevamos media hora de capítulo Pero en compensación Lo voy a dejar un poquito más Unos... Siete o diez minutos Como mucho Sí, lo que hemos perdido Espero que no hayan respawneado Los enemigos No, ahí siguen durmiendo Cuidado Cuidado las cabezas Si no me han visto nadie Y estos también siguen... Han desaparecido Arriba 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 Pues tú doctor En realidad no eres doctor Pero tú Quiero... 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 Dardos anestésicos Suficiente Gracias Ah, no, 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 no Quiero Quieto, 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 quieto Quieto Vale Aquí vamos a guardar un momento Vamos a guardar Vamos a probar a hacer el chanchullo Que no funciona Le damos a cargar y... Lo hacemos de otra forma Vale Abrimos Entramos Y robamos lo que hay en la caja fuerte La caja fuerte Estaba en el piso Arriba Arriba Los pensadores de la ciudad Idean nuevas formas de dominar los elementos Vale ¿Cuál era la combinación de la caja fuerte? Eh La combinación de la caja fuerte del marchante es... 8, 7, 9 8 8 7 9 Bien Chantan chantan Una número 5 Bien Invitación a la fiesta de los Boyle Castis Morgan Y el hijo postulado Ese debe ser el de Orpel Dental 300 monedas Si Urna de Carmine 100 monedas Y... Esto No me hace falta No Nada más Así Vale Ahora vamos a hablar con... Con Slackjock A ver que nos cuenta Si cuela Cuela Y si no Pues volvemos atrás Por aquí Podemos intentarlo No va a colar No va a colar Slackjock no creo que sea tan tonto Pero es que necesitaba la runa Joder No, 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 no ¿Por qué por aquí? Aux Vamos a ver Cuantitos tiempos de carga Al menos son rápidos Entre comillas Si Me he ido Ahí está Slackjock Ey, ¿qué pasa? ¿Qué? Dale a Slackjock Lo que me hace la caja fuerte El marchante de arte Cuela 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 Dime que sí No me interesa, tío Interesante Así tendrán una nueva perspectiva De la vida Sí Yeah Ha colado Sí Ha colado Ha colado El arte del robo Encima me dan un Me dan un logro Ha colado Sí señor Así me gusta Llegamos a por Emily Y nos largamos Espero que Slackjock no se entere De que De que se le ha Se le ha metido a doblar De que le he dado gato por liebre Porque no me lo perdonaría Salta Perdón Doctor Salta Toma rápido Más despacio Toma rápido Va a callar No, no, no Abre, abre, abre Va a ser que no, tíos Va a ser que no 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuuu! ¡Fuuu, fuuu, fuuu! ¿Pero qué hacía ahí gente? ¿Qué hacía ahí gente? ¡Joder! ¿Qué narices hacía ahí gente si me los había cargado a todos? Parece que respawnea la zona o algo Vale, ahora tengo que entrar otra vez Ahora con menos prisa No, por aquí no Por aquí Creo que están los dos durmiendo Este tipo me suena Alistrógrata Bueno, a ver Por aquí no era Era por allí Y ahora por arriba Dormitoria cortesana Antes voy a abrir esta Lo que me encuentro por aquí Mirad, 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 mirad El dinero siempre viene bien Allí veo Algunas cosas más Pero no me interesa mucho Así que Vamos a por Emily Hola ¡Emily! ¿Por qué llevas esa máscara? ¿Corvo? ¡Al fin! ¿Llevas una máscara para escabullirte por ahí, no? Sí Creí, creí que te habían cortado la cabeza en prisión muerta Como mi madre Parece que fue hace mucho tiempo Hace unos meses Sí, la puerta vi Vale Espera, espera Espera Golden Cat Has ganado un trofeo Cuidados infantiles Oh, que mona Un unicornio cagando en un arco iris Creo que no me dejó nada por aquí, ¿no? De la comida No Haremos un momento Hacia Allí abajo Adiós, señorita Vamos hacia allí abajo Y allí abajo lo vamos a dejar Pero eso de ahí, ¿dónde está? ¿La zona de la madame? Sí, ¿esto es un mapa o qué es? Mapa de la zona Vale, es un mapa No Cargar Pociones Pociones Nada más Vale, pues ahora sí Nos largamos Y por cierto El tipo ese ha desaparecido Wow ¿Podría acercarme si me pillen? Adiós Así Vámonos Esta es la puerta VIP Sí, la puerta VIP Nada, 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 nada Nos vamos Esta es la provisión de elixir de toda la semana Dile a tus chicas que se la beban Pero el jefe dice que tenemos que pagar en efectivo Nada de truques Crackstone Vale Nada más No, pues Vamos Vamos Abierta Ir al barrio de la estilería Bueno gente Pues ya hemos rescatado a Emily Hemos conseguido todas las runas Y hemos conseguido todos los talisman ¿Hemos conseguido todos los talismanes? ¿El talismán? Creo que me he dejado el talismán Dime que puedo volver atrás Por favor Dime que puedo volver atrás Creo que me he dejado el talismán Ah Las prisas no son buenas consejeras No, no, no Déjame volver atrás Sí, rescatado a Emily Déjame volver atrás Maldita sea Carga, carga, carga Carga No, cuando más piso más lento Vale A ver Esto Mirad 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 Me lo he dejado Me lo he dejado El talismán Supuestamente Estaba Donde estaba Emily Y yo Me lo he dejado Oh Ajá Aquí no había entrado yo Opción Que no me sirve para nada Y talismán Que es Enérgico Uno Que viene a ser Las pócimas te dan algo más De maná Ah No me sirve mucho Has ganado un trofeo Ocultista Y Vale Vale Ahora nos No, 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 no No, no, no No Que mon Oh Que cantidad de monedas ¿Cuánto tengo? 755 Sí Ahora sí Nos largamos A toda leche De aquí De a toda leche Mira las cortesanas Cómo se ríen Qué monas Madre mía Bueno, pues ahora sí Lo hemos conseguido Absolutamente todo Yo y mi cabeza Nada Que no es bueno Grabar desde mañana temprano Pero al menos Lo hemos conseguido todo Y Y no hemos matado A nadie O eso creo Doña Andrajos No, no, no te lleves nada más He hecho lo que me dijiste Pero es que no me hicieron caso Dame otra oportunidad Vale, cariño Te demostraré mi valía Doña Andrajos Cada día me das más grima Emily Samuel y Emily Vamos a ir hasta Donde está Samuel y Emily ¿No sería más fácil Ir por los tejados? Va, voy a gastar maná Vamos a gastar maná Samuel y Emily Están por allí Vale, sin problema Supuestamente están donde La zona de inicio De los barcos O sea, la zona de inicio Del mapa A ver A ver Que por aquí había enemigos Cuidado Cuidado Ahí están Al fin Y tú ¿Y tú cómo has llegado Hasta aquí sola? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Dejad de asustarme así Estúpido Bueno, gente Bueno, gente Juro que a ti te bajo El sueldo este mes Lo juro Bueno, gente Pues espero que os haya gustado Este capítulo Al fin hemos rescatado a Emily Hemos conseguido Hemos conseguido muchas runas Runas Y tenemos que subir Uno de los poderes O bien podemos esperar A que Podemos esperar A conseguir Más runas Para conseguir mejores poderes Espero que os haya gustado Este capítulo El próximo capítulo A ver cómo se desarrolla Pues ya hemos rescatado a Emily Y algo me dice Que la cosa No se va a quedar aquí Darle like Favoritos Si os ha gustado Pues eso ayuda mucho Dislike Si por el contrario No os ha gustado Estoy abierto A cualquier sugerencia Podéis dejarlo En la zona de comentarios Y nada más Un gran y loco saludo a todos Y hasta otra